DOCTRINA Y CONVENIOS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS SECCIÓN 118 Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Far West, Missouri, el 8 de julio de 1838, en respuesta a la súplica, Indícanos, oh Señor, tu voluntad en cuanto a los doce. 1 a 3, el Señor abastecerá a las familias de los doce. 4 a 6, se llenan las vacantes que había en el cuórum de los doce. De cierto así dice el Señor, convoquese una conferencia inmediatamente, organícesense los doce, y sean nombrados hombres para reemplazar a los que han caído. 5 a 6, quédase mi siervo Tomás en la tierra de Sion, una temporada, para publicar mi palabra. 6 a 6, continúan predicando los otros desde esa hora, y si lo hacen con corazones sumisos, con mansedumbre, humildad y longanimidad, yo el Señor les prometo abastecer a sus familias, y les será abierta una puerta eficaz desde ahora en adelante. Salgan ellos la primera primavera próxima, para cruzar las grandes aguas, y allá promulguen mi evangelio en su plenitud, y den testimonio de mi nombre. 7 a 6, despídense de mis santos en la ciudad de Far West, el 26 del próximo mes de abril, en el sitio donde se edificará mi casa, dice el Señor. 7 a 7, nombrarse a mi siervo John Tyler, y también a mi siervo John E. Page, y además a mi siervo Wilford Woodruff, como también a mi siervo Willard Richards, para que ocupen el lugar de aquellos que han caído, y notifíqueseles oficialmente su nombramiento. 7 a 6, despídense de mis santos en la ciudad de Far West,